Pues aquí desde Nueva York, mi mujer, mi mujer y yo, les mandamos un caluroso saludo, son las nueve, diez, doce de la noche, la ciudad vive, vive todavía, está increíble. Vean todo esto, está bien, bien, fíjense, ahí al fondo, Allianz, el reasegurador de aseguradora más buena del mundo, miren nomás. Increíble, increíble, allá, Alfredo Topeta posando para México, miren, impresionante, saludos desde la capital del mundo, nos vemos.